A ver, ¿a quién tú quieres saludar? Yo a mi hijo, a mi Fernando. ¿Dónde está tu Fernando? ¿Dónde está? En Tarragona. ¿En Tarragona? Sí, en Bonavista. Vale, fue para Fernando. ¡Feliz 2013, caramba! ¡Feliz 2013, cariño! Para mis nietas, mis nueras, mis hijos, para toda la familia. ¡Hala, que este año que sea bueno! ¡Ay, a currito! Oye, venga, que te paso con... ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cosa más guapa! ¿A quién quieres felicitar?